Segundo misterio de gozo. La visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. La Virgen se enteró que su prima Santa Isabel también estaba esperando un bebé. Como Isabel era anciana, necesitaba ayuda, y por eso la Santísima Virgen María se puso en camino para ir a visitarla y ayudarla en todo lo que le hacía falta. Cuando la Virgen llega, su prima la saluda, y San Juan Bautista, que estaba en el vientre de su mamá, salta de alegría al saber que llegaron la Madre y el Hijo de Dios. Desde entonces, en el Santo Rosario, expresamos lo que Santa Isabel le dijo a María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.